¿Cómo están? Estamos en línea, estamos online, señoras y señores. Lunes, lunes de comedia, lunes de talento. Tenemos a un cómico extraordinario, comediante. Él es imitador. Ahorita nos va a platicar. Pero, rápidamente saludar a nuestro querido Celedonio. ¿Cómo estás, Celedonio? Ay, ay, ay. Pues aquí andamos en la lucha de la superación y del trabajo, joven. Andamos contentos, hombre caramba, con este rollo de que ahora ya la nueva formalidad, dijo, hombre caramba, digo, normalidad. Porque la verdad de las cosas, uno agarra y dice, ¿por qué? Entonces, ¿de qué manera? ¿De que no hay derecho, joven? Y si no hay derecho, pues tampoco hay izquierdo. Entonces, la cosa se pone medio chueca. Muy bien, pues ya lo escuchó. Talento, señoras y señores. Mi compañero Leo Delarte, ¿cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Celedonio, bienvenido aquí a tu programa Los Sobrevivientes de una radio. Y, bueno, padrísima la presentación que tuvo él. Compadrito, tú sí tienes cara de sobreviviente, hombre caramba, de veras, pero de los Andes. ¿Cómo es una cara de sobreviviente? Me quiero, se le doy, como la mía, pero ¿cómo describirla? Ahí está, mira, ahí está. Ah, ok. Sobreviviente, mi chato. No, qué bueno, chato. A usted está guapo, le voy a presentar una prima que tengo que está gordito, oíga usted. Imagínese, el otro vez se subió a la azotea, mi prima la gordita, se subió a la azotea. No, no, hombre caramba. Pues no empezaron a gritar, oye, ¿por qué te compraste un tanque de agua? Le digo, pérate, hombre caramba, sí es mi prima, chato. Ese es lo bonito, hombre caramba, de los mexicanos. De que siempre agarramos la vida con humor. ¿A poco no? No, de la pandemia, de verdad, hombre caramba. Ya hasta el calendario cambió, compadre. ¿Ya? ¿Por qué cambió? Ya era enero, febrero, marzo, pandemia, enero, febrero, marzo, pandemia. Así fue el calendario. Sí, cierto. Sí, hombre caramba. Algo que tenía Candímula, mi querido amigo, es que, pues, hoy gasté deberes de plano. Él siempre decía que los mexicanos no nos rajábamos, los latinos no nos rajábamos, hombre caramba. Y eso es bien bonito, porque, pues, oiga, hacer deberes así como que le dice a dar por la vida, cabizbajo, con el moco caído, pues, como que no conviene, chato. Claro. Tampoco no. Jamás, jamás a la vida. Siempre para adelante, mi querido Celedonio, siempre, siempre para adelante. Oye, padrísimo, estoy platicando con Cantín Flantesero, que yo hasta me, me enchina el cuero, porque, bueno, uno de los comediantes más importantes de México. Y Celedonio, que lo hace, extraordinariamente bien, eh. Tengo aquí atrás. Y, además, fíjate bien, eh, imitaciones hacia Alberto Vázquez, hacia Tintán, hacia Luismi, hacia Juanga, hacia José José, hacia Chentinández. Exactamente, compadrita, exactamente, hombre, caramba. El Chentinández. Pues, bien, te voy a decir una cosa muy importante. Algo de lo que a mí me ha gustado es de que, pues, yo hice, empecé con ese rollo del show a los cómicos del milenio, donde hago a Resortes, Cantinflas, Clavillazo, Tintán, Malonín, Piporro, La India María. Y con cada uno, fíjate que he tenido anécdotas padrísimas. Por ejemplo, con el señor Antonio Espino Clavillazo, tuve la oportunidad de que fuera mi padrino en el Teatro Blanquita en el año de 1992. Él fue mi padrino en el Teatro Blanquita. Fue el que me dio mi patadita de la buena suerte también. Y, bueno, después de eso lo imité a Resortes. Yo me aventaba mis cafecitos con Resortes, los dichosos cafecitos de Ay Mamacita fuera de la Nanda. Él los institucionó. Que todos los amigos que nos juntábamos, que éramos muy cafeteros. Yo soy muy cafetero. Me gusta el café expreso, ¿no? Y don Adalberto tomaba café expreso. Pero, pues, nos reuníamos ahí en la cafetería y tuve la fortuna de convivir con él mucho tiempo. Y después lo imité a don Adalberto con don Jesús Martínez Palillo. Ahorita acabo de subir por ahí por las redes una foto donde estoy con don Jesús Martínez Palillo. Y fue maravilloso, de verdad, convivir con este tuntún. También tuve la oportunidad de trabajar con él y de estar con él. Entonces, este rollo de la comedia, pues, ya tengo mis años, compadito. Aunque me veo chavo, ya tengo dos, tres añitos recorridos. Y siempre me gustó el arte de la comedia. O manejar la comedia como arte, ¿no? Yo estudié para clon, estudié expresión corporal. Y me encanta a mí el arte del clon. Eso es maravilloso para mí. Y me ha dado la oportunidad, pues, de incursionar en película, en cine, en televisión. Pero, pues, el personaje Cantinflas, pues, lógicamente, no me ha dejado. Siempre me ha cobijado con su gabardina. Y yo creo que es lo que más me ha, este, me ha dado la oportunidad de que la gente me conozca, ¿no? Claro. Hace poco estuve en una, por ahí, en una transmisión de estas de, de, de las transmisiones de, ¿cómo se llama? De streaming para una empresa. Y, este, y el señor que me contrató me decía, oye, yo no sabía, después de que platicamos para lo de la paga, me dijo, yo no sabía de qué forma estaba estructurado tu show. El show que tengo ahorita, pues, te digo, hago varias imitaciones y me especializo en los cómicos del milenio porque creo que esa fue la evolución de la Comunicidad de México. Y, este, y es maravilloso, de verdad. Por ejemplo, el don, don Eulalio González, tipo Rodríguez, malo hombre, malo hombre, malo raza, y cuidado porque traigo pistola, pistola que lleva bala, bala que hace agujero, agujero que enferma, enfermedad que mata, criatura, césguese, pelado, césguese. Muy bien, muy bien. Oye, empezaste a los ocho años, mi querido Celedonio, haciendo un payasito. ¿Cómo puede ser que alguien empiece tan chavo? Y estaba viendo también notas de tu vida, nacido en el Estado de México, y pláticanos un poquito tu vida porque sé que, buena niñez, pues sí, fuiste un niño feliz, un niño que corría, que jugaba, etcétera, pero eras, este, muy retraído y también hubo carencias. Sí, compadito, fíjate que, pues mira, te voy a decir la verdad, o sea, hubo carencias económicas en mi casa, pero a esa edad, compadito, no sabes que eres pobre. La verdad, o sea, platicando el otro día con uno de mis hermanos que, pues que le fue bien, una época de su vida, en función económica, me decía, es que de verdad, cuando eres niño, no te das cuenta de que eres pobre. Porque corríamos en el cerro, compadito, andábamos para arriba y para abajo, arriábamos las borregas, tenía una vecina aquí, una burra, la señora se llamaba Juanita, entonces decíamos la burra de Doña Juana, y la ordeñábamos para tomar leche. Ya después vimos que la leche de burra era carísima, ¿no? Y que la tomaban a más los ricos, pero nosotros ordeñábamos la burra para tomar leche, andábamos en el cerro, este, cortando, juntando a animalitos, haciendo marometa y media. Entonces, a esa edad no te das cuenta de que eres pobre. La situación, compadre, es cuando ya creces y dices, híjole, qué pobre fui. Si tú lo agarras de una manera, fíjate que hubo algo muy bonito en mi hogar, que mi madre nos dio amor. Mi madre nos dio amor. Yo siempre platico esta historia, ya hasta los fans cesan de estar aburridos de que platico la historia, pero en mi casa no había luz, en el pueblo no había luz, no había postes de luz, no había luz en las casas, el piso era de tierra. Entonces, no había literalmente para comer, porque mi papá era todólogo, mi papá era plomero, albañil, ya sabes de todo, ¿no? Entonces, pues imagínate, mi papá agarró y trajo una batería de camión y trajo una televisión de 14 pulgadas de blanco y negro. Entonces, para nosotros fue así de, ¡guau! Tenemos televisión y ninguno de los de por aquí tienen televisión, ¿no? Y luego, literalmente, no había para comer. Entonces, mi mamá nos decía, hijos, más los sábados, ¿eh? Nos decía mi mamá, hijos, hoy no va a haber de cenar. Se van a acostar sin cenar. Pero, les voy a prender la tele. Psicológicamente, pues dirías, ¡ay, pobrecito! ¿no? Pero para un niño, te decía yo, de como ve uno la vida, decía, te emocionabas. Y luego llegaba el sábado y decías, ojalá yo no haya de comer, ojalá yo haya de comer para que nos dejaran ver la televisión. De verdad, o sea, es curioso, pero ese reflejo emocional que de niño nos da, pues te hace crecer viendo la vida de una manera con chispa, ¿no? Mi mamá sí nos dio mucho, mucho amor, además de las carencias que había. Pero, definitivamente, es muy necesario, es muy necesario el que la familia esté unida, ¿no? Y yo ahora es lo que, en las conferencias que doy respecto a la familia, yo les digo eso, el reflejo de que tenemos que estar unidos, de que debe haber comunicación, de que debemos saber qué callo le duele al otro en la familia para que tengamos la oportunidad de hacer algo por él, ¿no? Porque a veces nos separamos en la misma familia y cada quien tiene sus broncas y sus problemas y sus circunstancias y, pues, lógicamente ya cuando te das cuenta ya está la familia desgregada, el otro ya se está drogando, el otro se está alcoholizando, el otro ya, pues, como sea, ¿no? Pero está desgregada la familia. Eso es lo que a veces digo ahora en las conferencias que hay sobre la familia. Pero eso son vivencias mías. Y después de eso, por ejemplo, te voy a platicar un día que lloré, un día que estaba yo en Miami, Florida. Me invitaron al programa de Don Francisco. Estaba yo a la playa, en el mar, ya sabes, so bitch. O sea, chicas con toples. Y de repente, estaba yo ahí y pedí una bebida y me la estaba yo tomando y a mi mente llegó un recuerdo de mi infancia y me hizo llorar. Te voy a platicar el recuerdo. Un día, mi mamá tenía una estufa de esas chiquitas de cuatro parrillas y la puerta no le servía. Es que de repente las estufas, cuando ya no sirven, les abres la puerta y se cae la puerta así de bolas, brolas, ¿no? Pues de repente estábamos ahí, no había de comer. Mi mamá se había ido a México, mi papá venía a trabajar. Y estábamos, tres de mis hermanos y yo, y había una tortilla. Entonces, mi hermano el mayor, para que no se la comiera nadie, porque era una sola tortilla y la íbamos a dividir en cuatro, pero hasta que estuviera la comida, la mete adentro de la estufa. La tortilla. Y de repente, pues ya hicimos de comer y todos, sirvan los platos y nos servimos la comida. Ah, la tortilla, vamos a calentarla. Cuando mi hermano abre la puerta de la estufa del horno, se cae la estufa del horno y salta una rata con la tortilla en el pico. Pero señora rata, ¿no? O sea, aparte de la exageración de niño, ¿no? Una ratota se llevaba la tortilla. ¿Qué crees? Que nos dio terror y nos subimos a la mesa y nos pusimos a llorar todos. Nosotros, pues no, correteamos la méndiga raza que soltó la tortilla, le quitamos la tortilla de los hijos, le cortó mi hermano un pedacito de donde le había mordido la rata, lavó la tortilla y así nos la comimos. ¡Guau, guau, guau! Oye, pero ese recuerdo, oye, pero ese recuerdo te vino justo cuando tú estabas enfrente a la playa. Ajá, a eso iba. Entonces, imagínate tener el recuerdo frente a la playa. South Beach, Miami, Florida. Hotel de lujo, avión de primera clase, invitado internacional en un programa y haciendo cantimblas. Pedí mi bebida, yo no tomo alcohol, pero ya sabes lo clásico, la limonada con minerales, ¿no? Entonces, estaba yo tomando y al recordar ese, al tener ese recuerdo, me dio ganas de llorar. Y platicando yo con mi esposa, me dijo, ¿pero por qué lloraste? ¿Fue muy triste tu infancia? Le dije, no, no, porque en ese momento no estaba yo triste, no estaba yo llorando. Fue una guerra contra la rata entre todos, ¿no? A quitarle la tortilla para podérnoslas comer. Entonces, imagínate, o sea, era guerra acampal contra la rata. Fue emocionante, le decía yo a mi esposa. O sea, me dio sentimiento darme cuenta cuánto se gasta uno a veces por querer divertirse. O que lo mismo que estás en un pueblo, disfrutas, puedes disfrutar de la vida, que estar en un lugar de lujo y habiendo vivido cuestiones de lujo, que en su tiempo las viví. Pero es importante el valorar, ¿no? Decía un señor, si no nos damos cuenta de dónde venimos, no vamos a saber a dónde vamos. Entonces, es importante pararte, plantarte y decir, yo soy este y vengo de allá y voy para allá, ¿no? Oye, mi querido Celedonio, no es el mismo Celedonio casi 50 años que cumples ahora en el 2021, el próximo 7 de mayo. El Celedonio de casi 50 años, si pudiese regresar con ese Celedonio de los 8, 10 años, ¿qué le dirías? Bueno, en primera sí habría, hablaría de frente a él porque había muchas dudas, había muchas zozobras. Hubo una época que fue de los 7, 8 a los 12 años que mi padre cayó en el alcoholismo muy fuerte. Y había veces que daba terror que llegara mi padre, ¿no? Me acuerdo de una anécdota que de repente mi papá, su papá de mi papá se llamaba Celedonio y el abuelo de mi papá se llamaba Celedonio. Y yo me llamo Celedonio, soy Celedonio Tercero. Entonces, me acuerdo que llegaba mi papá ebrio y nos metíamos abajo de la cama. Y de repente mi papá empezaba a gritarle a su abuelo Celedonio, a su papá Celedonio, y el que salía era yo. Y decía yo, aquí estoy, ¿no? Pero daba terror, nos metíamos abajo de la cama porque nos daba terror como se ponía cuando tomaba, como cualquier alcohólico agresivo, ¿no? Yo te voy a platicar una anécdota para decirte, para contestarte esta pregunta que me hiciste, compañero. Fíjate que un día llega mi papá bien borracho, pero borracho de esas veces que no sabes ni de qué cantina vienes. Entonces, todos agarraron, incluso agarraron un colchón, se lo echaron a la espalda y vámonos con uno de mis hermanos que vivía lejos. Entonces, yo no me pude salir, me quedé adentro de la casa. Y llega mi papá y cierra con llave. Solito, ¿no? Y toda su música, todo volumen. Y yo de desesperación dije, me salgo por la ventana. En la ventana había unos triangulitos de herrería. Y se me clavó un triangulito exactamente en el externo. Y ni para atrás ni para adelante. No podía yo gritar hasta que mi papá se dio cuenta. Estaba yo del otro lado de la cortina. Abre la cortina, viene ebrio, me jala, me lastimó, me raspó el pecho. Y salgo corriendo a buscar a mi familia que se había ido. Yo tuve que cruzar el cerro de Jolos, corriendo de noche, ocho, nueve años, no recuerdo bien. Y llego allá llorando, lógicamente, con el miedo de que mi papá me iba a alcanzar, con el miedo de las brujas y con el coraje de que me habían dejado. Y cuando llego allá, pues todavía se burla, ¿no? Ay, sí, el menso de serle se quedó, que no sé qué. Porque yo si pudiera regresar en el tiempo, yo creo que ese sería el momento al que yo regresara. No me le pondría enfrente al niño porque pues le daba un infarto y ya habría una paradoja de volver al futuro. Pero sí le diría, no te preocupes. En un futuro ya no te vas a sentir solo. En un futuro vas a tener la oportunidad. Tu papá va a terminar viviendo en tu casa. Tu papá va a terminar abrazándote, besándote, porque mi papá era rudo, besándote. Y los últimos siete años de la vida de tu padre, vas a tener la oportunidad de que se reconcilie contigo y se reconcilie con los demás. Se va a ir en paz. Yo creo que sería lo que le podría yo decir, lógicamente, a su lenguaje de un niño de nueve años. Y aparte uno me dio menso como yo, que no sabía ni qué onda con la vida. Pero eso le diría. Porque mi padre, cuando mi papá, cuando de repente empezamos a... Mi papá se va a vivir con otra señora. Y de repente, no hombre, caramba. Me lo regresan, pero me lo regresan, me lo regresaron, compadre, como, haz de cuenta, como jerga de baño. Me dijeron, aquí está tu papá, está enfermo, ahí cuídalo, yo ya no tengo para cuidarlo. Eso me dijo la señora con la que vivía, ¿no? Mi mamá ya se había ido de acá, de la casa. Y platicando con un amigo me dijo, ¿sabes qué, Celedonio? Tú vas a tener que hacer un departamento en tu casa porque tu papá va a terminar viviendo contigo. Y no se la creí. Y a final de cuentas, tuve que hacer el departamento. Mi papá vivió conmigo. Al principio hasta mi mamá me decía, Oye, hijo, ¿y a poco se tiene uno que portar mal en la vida para que lo traten bien? Le decía yo, no, mamá, no se preocupe. Dios sabe por qué se hacen las cosas. Todos mis hermanos estaban con mi papá. Pero realmente, pues, yo... Yo he... Me respondió darle a mi papá en esos momentos de vida. Mi papá falleció hace tres años. Falleció de cáncer. Y fue terrible esa circunstancia porque mi papá falleció de cáncer y ya viviendo con nosotros y ya reconciliado con todos sus hijos, con todos. Le tocaba cuidarlo a uno por día y todos venían y nadie cerrajo. Pero te voy a platicar. Ya soy bien platicador. Te voy a platicar la última broma que me hizo mi papá. Ocho días antes. No, quince días antes de que se fuera, de que partiera. Me dice, hijo, ¿a dónde vas? Le digo, ¿qué cree papá que me habló? Me dijo Juan Osorio y me dijo que se va a hacer la serie de Cantinflas. Entonces voy a ir a grabar un tráiler. Me dijo, ¿en serio, hijo? Sí. ¿Cuándo lo graba? Le digo, pues, en quince días, papá. Me dice, mira, hijo, si de pura casualidad el día que te toque grabar me toca irme, no quiero que te quedes aquí chillando ni, ¡ay, pobrecito de mí! No, quiero que te me vayas a grabar. Deja que los muertos entierren a sus muertos, que tus hermanos me entierren y tú te me vas a grabar. ¡Ay, guapa! ¿Cómo cree? Pues si todavía le falta mucho. No, no, no. Espérese, tranquilo. O prométemelo, le digo, se lo prometo. Bueno. Un día antes de que se fuera mi papá, un día antes de que se fuera mi papá, estaba yo en una junta con Juan Osorio, tipazo de hombre. Me habla por teléfono mi esposa y me dice, Requi en Cantimpas, tu apá se fue. Me salí, me fui al baño, lloré, regresé a la junta, estuvimos en la junta, termina la junta y le digo al señor Juan Osorio, me voy a tener que retirar. Mi papá acaba de partir. Me apoyó económicamente en ese momento Juan Osorio, tipazo. Y bueno, hice todos los arreglos del funeral, fuimos a ver lo del panteón y bla, bla, bla. Y al otro día me tocaba grabar. Y me dice, Juan Osorio, ¿sabes qué? Pues mañana grabamos. ¿Cómo le hacemos? Ya está el estudio, ya está la cámara, ya está todo. Claro. Y me entró un conflicto emocional, sentimental, psicológico, sistemático, coloquial y arcaico del punto íntegro, del fondo del caso análogo, porque se puede que no sabía yo qué hacer. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? O le cumplo a mi papá. ¿Tú qué hubieras hecho, chato? O le cumples a tu papá, o lo vas a enterrar. No, cumples. No, bueno, cumples, ¿no? O sea, si ya lo prometiste y obviamente en el momento pues no lo captas como tal, como una promesa, porque, ¿cómo está diciendo mi papá este tipo de cosas? Porque uno no lo cree, no ves el futuro como para saber eso. Pero si ya quedaste en algo, tu palabra vale. Y creo que lo cumples, aunque te duela. Eso, y aparte el show business, ¿no? Que es... No, perdona. El show debe de continuar. Pero sí pude haber dicho que no, ¿eh? O sea, con el dolor de corazón, pues está muriendo mi padre. Claro. Yo, analizando las cosas así, como efímeramente, le decía yo a mi esposa, yo creo que si a mi padre no le hubiera hecho yo esa promesa, o no hubiéramos hecho ese comentario, pues yo creo que no lo hubiera yo grabado. Hubiera ido al funeral de mi padre, ¿no? Pero la cuestión está en que, pues haz de cuenta que ese conflicto emocional y todo me llevó a la conclusión de decir, cúmplele, cúmplele. Me fui a grabar, todo mundo hablándome por teléfono. Oye, ese redonio que mira, que no sé qué. ¿Por qué no este... ¿Por qué no vienes? Que ya está bajando el féretro, ya lo estamos enterrando, ¿a qué horas llegas? Ahí hubo quien me habló por teléfono y me dijo, Celedonio, ¿no vas a venir? ¿Qué no querías a tu padre? Qué triste que en estos momentos no lo hubieras... Tanto coraje le tienes. Y le dije, no, lo amo con toda el alma. Precisamente por eso estoy aquí. Y fue fuerte, ¿no? Lo que me sostuvo, ¿sabes qué fue? Que me imaginaba yo a mi papá riéndose, carcajeándose. Porque mi papá era mucho de hacerme bromas. Era un abuelito bonachón. Era un abuelito bonachón. Todos mis hijos lo conocen como un abuelito bonachón, ¿no? Hacía bromas, hacía chistes, le gustaba la farándula, contaba chistes y hacía sus rollos. Entonces, de esa manera, eso era lo que me sostenía. Y así grabé. Regresé a las 3 de la mañana después del funeral de mi papá. Pero sí fue así de... Híjole. Fuerte, hombre, caramba. Pero, pues, lógicamente, fíjate que en estos momentos hay cosas o partes de las que estoy viviendo que digo, esto me lo regaló mi papá. Esto me lo regaló mi papá. Te voy a platicar otra vez con mi papá, que de repente estábamos en la cama. Estábamos en la cama de mi papá. Estaba enfermo del cáncer y yo lloré 2 de la mañana con tú. Estaba yo ahí y me dieron ganas de llorar y mi papá despertó y me dijo, ¿qué haces, chato? Le digo, estoy llorando, papá. ¿Y por qué lloras? Le digo, pues es que es feo verlo así, padre. Pues cómo quiere que se ponga un hombre, caramba. Me dijo, no llores, hijo. ¿Por qué lloras? Mira, yo sé a dónde voy. Dice, yo no creo que exista Dios. Yo confirmo que Dios existe. Y eso me sostiene. Ya sé a dónde voy. Tú no te preocupes. Una fortaleza muy fuerte y muy grande que digo, ¿cómo es posible? el que tenía que ser consolado estaba consolando al que tenía que consolar, ¿no? Y eso estuvo así como que medio raro. Pero pues esas son anécdotas de la vida, compadito. Creo que les cambié todo el tema del programa, ¿verdad? No, no, no. Está bastante bien. Está bastante bien porque nosotros queríamos sensibilizarte y ya nos sensibilizaste tú a nosotros, ¿no? Exactamente. De hecho, ando muy sensible porque me lavé los dientes con limón. Ah, ok. Ando sensible de los dientes. No, pero es bonito, compadre, es bonito entender un poquito esa situación de la vida. Mi papá me dejó muchas, muchas cosas. Ahorita mi madre está viviendo conmigo. Gracias a Dios. Tienen cada uno de mis hermanos a verla a diario. O sea, le toca un día a cada uno de los hermanos y ni uno se ha rajado. Y vienen personalmente, es lo chistoso. Pero está bien tu mami, está bien tu mami de salud. Sí, sí, bendito Dios. Qué bueno. Bendito Dios. Qué bueno. Tiene una enfermedad llamada vejez, pero de ahí en fuera todo bien. Creo que se la vamos a padecer todos, ¿no? Oye, ¿cómo los ha tratado la pandemia? Oye, como el viejito que le dice a la viejita, dice, oye, viejita, viejita, dice, tú dijiste que me ibas a querer toda la vida. Dice, sí, pero no pensé que fueras a durar tanto. Todos vamos a tener esa enfermedad de la viejita, compadito. Por supuesto. Claro. Oye, te preguntaba, me quiero decirle cómo los ha tratado la pandemia a ustedes como familia. Bien, fíjate que bien, bien, gracias a Dios. Yo creo que, pues, ha habido mucha unión, y nos cuidamos. A veces dicen, ay, no, que eres bien exagerado. Platicaba yo eso con Memo Ríos, trae un rollo padrísimo Memo Ríos en cuestión del valor a la vida. Y estábamos platicando eso, le digo, no, pues, es que de repente todos dicen, ay, no, eres muy exagerado. ¿Cómo es posible? Que no sé qué. Pero me gusta cuidarme, pues, tengo una madre de casi 80 años, pues, lógicamente, tengo que cuidarla, ¿no? Mi mamá hace dos años, un año después de que falleció mi papá, mi mamá duró un mes entubada, pancreatitis, y cuando salió del hospital, fíjate lo que dijeron, sale del hospital mi mamá y dice el doctor, en frente de mi mamá son crueles algunos doctores. Así dice el doctor, dice mi mamá, lo dijo en frente de mí. Señores, les entregamos a su mamá o por máximo beneficio, que quiere decir que es todo lo que pueda hacer el hospital, llévensela a su casa, arreglenle los papeles de herencia, lo que ella tenga, que arregle todas sus cosas, que se ponga en paz con los demás, porque de esta semana no pasa. mi mamá digo, está este loco, está este loco, está este loco. Vino mi mamá y pues ahorita ya lleva dos años, ya está bien, está superando la pancreatitis. Y era lo que los doctores decían que no la iba a superar. No, pues es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Los doctores no son Dios y luego sí, de repente hay cada doctor que te dan ganas de jalarle las orejas, ¿no? No se tienten en el corazón. Es que yo creo es por lo mismo de que están acostumbrados, ¿no? Es su chamba, o sea, no es como de sensibilizarse, pero finalmente te dicen las cosas tal cual. A mí también me ha pasado y las dicen ahí enfrente del paciente, pero ya son cosas que pues lo ven como de una manera muy normal. En fin, yo no sé. A veces no se dan cuenta de que está el paciente ahí o de cómo lo dicen, ¿no? Tal vez debería de haber algo que les... Lo que pasa es que es que es más tacto, ¿no? Exacto, pero imagínate ya con cuántos pacientes han de tratar estos hombres que sí se sensibilizan, se sensibilizan, se vuelven insensibles, como el que le llega con el doctor que llega con el paciente y dice, oiga, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Y el otro, dígame, doctor, dígame cuál es la mala. Le vamos a cortar las piernas. Y la buena. El paciente de enfrente le interesan sus tenis. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, mi querido, mi querido Celedonio, si tú pudieras platicar con algún personaje, ya sea de la historia, de la actuación, del mundo científico, histórico, etcétera, ¿con quién sería y por qué? Bueno, hay dos cosas importantes, como, como, a mí me gusta mucho todo el rollo del, ¿cómo te diré? De la relación humana. A mí me gustaría primero, de verdad, no por morbo o no por quedar bien, pero me gustaría tener, entablar una plática con el señor Einstein. A final de cuentas, por ahí hay una, este, carta que le dan respecto a la existencia de Dios. Está por ahí en internet. Y él le regresa la carta a la niña que le envió la carta y habla un poquito de la idea que tiene de Dios. Después de todas las investigaciones que hace, llega a la conclusión del poder universal, de la energía universal. Entonces, yo creo que si yo tuviera la oportunidad de platicar con él, sí tendría muchas preguntas. Y la primera de ellas, ¿cuál es su concepto real de Dios? Porque, matemáticamente, supuestamente está confirmado que Dios existe, ¿no? Entonces, sí, por curiosidad o por morbo, a ver, ¿qué me contestaría? ¿Qué me diría respecto a eso? Y a otro, a otro personaje que, está en el mismo nivel, pero en la cuestión espiritual, a mí me gustaría preguntarle a San Francisco de Asís, ¿cuál era su concepto de vida? Porque fue un hombre que se entregó a los demás. Se deshizo de todo. No fue la oportunidad, perdón. Se deshizo de todo. Sí, cuando sale de su casa, sale encuerado y está loco este, ¿no? Y era pudiente, era pudiente. Sí, no, su jefe tenía buen billete y él, de hecho, la bronca que tuvo con su papá fue eso, porque él quería apoyar a la humanidad o a las personas, como personas, ¿no? y el papá dijo, ¿estás loco? Tanto me ha costado a mí tener lo que tengo como para que llegues tú y me quieras desprender de dinero para regalarlo. No, estás mal de la cabeza. Dijo, ok, no quiero nada tuyo. Fum, se quita la túnica, se sale desnudo de esa y todavía lo corretean y se va. Entonces, a mí sí me gustaría ser un loco como él, porque estaba loco. Tenía una locura espiritual muy bonita. Claro. Me gustaría preguntarle qué concepto tienes de la vida. ¿Por qué ese rollo de entregarte a los demás? ¿Por qué dejaste esa oración que dice que donde haya tristeza lleves alegría, que donde haya zozobra lleves, o donde haya incestidumbre lleves paz? ¿Por qué dices que abandonarse de uno mismo es encontrarse? O sea, qué locuras son esas, ¿no? Y toda su vida, o sea, no lo hizo ni para quedar bien ni nada. O sea, tenía su rollo bien puesto este hombre y, o sea, también me llama mucho la atención en la curiosidad siempre. ¿Qué onda? ¿Qué fue? Pero sí, yo creo que son de las dos personas. Lógicamente, pues, sí me gustaría, yo estoy muy, muy metido en esos rollos, me gustaría platicar o en tal una plática con Mahatma Gandhi, un hombre que paró una guerra solamente estando sentado entre las dos bandos que ya se iban a atacar y él estando ahí sentado y que le dice el capitán ¡Ataque! ¿No? Señor, pues es que está ahí un hombre, pues matenlo, es Mahatma Gandhi. Ah, no, espérense tantito. Sí, no, sí. Entonces, pues, como un hombre pudo salvar tantas vidas, porque si realmente se hubiera hecho esa guerra, pues, este, hubiera habido miles o millones de muertes, no sé. pero gracias a este hombre, este, igual, la madre Tese de Calcuta, ¿no? Este, Karol Boitila, el Papa Juan Pablo II, también sería bueno platicar con él, el Padre Alegre. Nelson Mandela. Nelson Mandela, exactamente. Hombres que tienen la, han tenido la oportunidad de encontrar el punto de partida en su visión como ser humano, que es lo que nos hace falta muchos. A veces tenemos tristezas, frustraciones, problemas, porque no, no hay ese punto de partida en ti mismo, ¿qué y quién soy en realidad? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que sucede en mi vida? Esas son cosas que a veces uno como que olvida, ¿no? Nos, nos, nos empapamos tanto de lo externo que a veces nos olvidamos que dentro de nosotros hay un niño que tiene hambre, un niño, pero y no hambre de comida, porque gorditos estamos. No, hambre de amor, de paz, de tranquilidad y andamos bien apresurados por la vida corriendo para allá y corriendo para acá y es que así nos lleva la ola, ¿eh? Sí. La ola, la ola del consumismo, del consumismo. De hecho, ahorita en lo de la pandemia, desafortunadamente, yo sufrí mucho del consumismo, de verdad. ¿Consumiste mucho? No, este, la gente me veía y me decía, oiga, está usted con su mismo, pantalón, oiga, está usted con su mismo. está usted con su mismo, es todo, puro consumismo, consumismo, pues no había para comprar más. Ah, que me quiero hacerle. Oye, me impresiona mucho, como lo voy platicando contigo, me quiero hacerle, ya te habíamos seguido, ya te conocemos, por supuesto, pero conocer tu niñez ahora más, conocer todo lo que has vivido, estuviste en televisión extraordinaria, estuviste desde siempre en domingo, que me impresiona mucho, siempre en domingo, si eres más chavo que yo, ¿cómo pudiste estar siempre en domingo? ¿En qué momento llegas ahí con Raúl Velasco? Uy, compadito, pues te digo que tuve la oportunidad de trabajar, este, es que si te digo mi edad real, no me la vas a creer, ay, no, sí, sí, sí tengo, voy a, voy para los 50 apenas, pero fíjate que, este, hubo un concurso de humoristas, llamado Ria Tatán, que hizo Fernando Araú, en ese tiempo, cuando el Chicho y los Cachunes, ¿sí te acuerdas? Sí, claro, claro. Entonces, pues estábamos chamacos, hizo un concurso de humoristas amateurs, Ria Tatán, Fernando Araú, y este, y yo me inscribí, en el concurso, hubo eliminatorias diarias, semanales, mensuales, la semifinal y todo el rollo, de ese concurso, mi querido amigo, este, se mete también Liliana Arriaga, la Chupitos, Edson Zúñiga, el norteño, Evelio, Evelio, que ahorita hubiera cumplido 45, digo 55 años, mi querido Evelio, y este, se mete Junior Peluche, Luis Manuel Ávila, el capitán Guarniz, no sé si te acuerdas, Miguel Vallejo, el gamborimbo de, de este, de Jaitovich, y hablo de ellos, porque fuimos los de la final, o sea, se metieron muchos más, muchos, muchos más, pero a la final, llegamos nosotros, llegamos a la final del concurso, y este, y cuando estaba esto de la final del concurso, nos llevan a, a siempre el domingo a presentarnos, pero la idea era de que iba a hablar Fernando Araú, y todos íbamos a estar atrás de relleno, pero cuando llego al programa, se me acerca Raúl Velasco, y me dice, ¿puedes hacer una rutina? le dije sí, a ver, dime, ¿qué vas a hacer? ya le dije, mi rutinita, me dijo, ok, te presento a ti, ya me presentaron a mí, para presentarlo, de Ria Tatán, no sé si has visto la fotografía, que está por ahí en internet, atrás está, este, Edson Zúñiga, está atrás de, de, este, de Raúl Velasco, y la Chupitos, ya después me invitaron otra vez, a, siempre el domingo, con, con Gloria Trevi, este, fue maravilloso, de verdad, estar en ese rollito, ¿qué edad tenías, qué edad tenías, Lé? Tenía, 18 años, o sea, un chaval, todos estábamos chamacos, la Chupes también, estaba bien morrita, bueno, un poco más grande que yo, Edson también es un poco más grande que yo, pero ellos ya habían hecho algo así, de cine mexicano, ¿no? con Alfonso Salles, y cosillas así, y yo no, yo estaba más pollillo, pero era maravilloso, el convivir con ellos, fíjate que una, una de las cosas más curiosas que me, me, me pasaron en este rollo, es de que tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con don Jesús Martínez Palillo, en la Carpa México, de patiñarlo, estuve con Kiko y Carlo, con Carlo, Carlo de Kiko y Carlo, con los Dinavoces, que eran los originales polivoces, con Rogelio Znaya, con Tilín, con, con muchos, muchos, este, compañeros y amigos, que, pues que se nos han, Puck Miranda, no sé si te acuerdas del Puck Miranda, claro, en Paz de Sánchez, ya se nos fue mi comparito, con muchos, muchos actores de, de sketch, trabajé en centro nocturno, estuve, hice igual, algunas escenillas por ahí, de platicar con, con gente tan bonita, y ahora veo esta época y digo, híjole, en esa época no nos crucificaban, amigo, en esa época no nos crucificaban, de que hacías en centro nocturno, de antros de bici, perdición de ambiente familiar, y se, se te salía un güey, y ay no, groseros estos, o albureabas, ¿no? Como Chafi Kelly, con sus albures, albures no cogito, me tuercen, y luchan, ¿no? O Polo Polo, ¿no? O Polo Polo. No, Polo Polo es blanco ahorita, en estos tiempos ya. Oye, ¿cómo, cómo es esa, esa transición precisamente, después de haber estado en televisión? Has hecho muchísima televisión, eh, ahorita nos platicas rápidamente del doblaje, pero, para no salirnos del tema, en eso que estás comentando, que ahora no puedes decir chistes, aguas, no puedes decir, eh, maricón, porque puta, se te avienta la comunidad, y, o no puedes decir, este, un chiste de la mujer, porque puta, aguas, misógino, ¿cómo armas tus rutinas? ¿Cómo le haces ahora, para que no, diera susceptibilidades? Pues fíjate que la evolución, la comicidad en México, este, la hemos vivido muchos, 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 un día platicamos con, con un amigo, precisamente eso, de que, tenemos que adaptarnos, o sea, eh, por ejemplo, tenía yo una rutina, que hacía yo con Piporro, y este, y se me ocurrió hacerla en Puebla, un día, y se me acercó una chava, y me dijo, es usted muy misógino, eso no se debe hacer, y me dolió, y dije, charros, esta chamaca está loca, pero una chamaquita, de 16, 17 años, entonces, pero entendiéndolo, dije, bueno, vamos a tratar de adaptarnos, ¿no? Entonces, la rutina, se regresa un poco a la cuestión, yo siempre he sido blanco, de verdad, o sea, cuando estaba yo en los antros, de mis hiperdición, pues sí, lógicamente tenía que ser fuerte, pero siempre he sido blanco, por cuestión de los personajes, que manejo, que son personajes blancos, este, me he hecho un, dos o tres chistecillos, fuertecillos, cuando hay oportunidad, pero, cuando no, pues, así nada más, pero, este, tuve que empezar a entender, no, he pasado por muchas, te voy a platicar una, una de los terrores más grandes que tuve yo en la comedia, me contratan para ir a hacer show a Chile, y me dicen, oye, ese donio que mira, que Chile, puro Cantinflas, puro Cantinflas, no te preocupes, vamos, por ahí en las redes está el viajecito que me aventé a Chile también, y este, llego a un lugar que se llama Iquique, yo preparé mi show con los personajes de Cantinflas y todo el rollo, y el primer show, compadre, el primer show, entro así de, momento querido pueblo, y, dije, hijo, la gente no se rió, hora y media, tratando los dos, tres aplausitos, me metí, y el chavo que me contrató me dijo, Celedonio, está muy fuerte el choque de culturas, me dijo, porque no entendí mucho de lo que dijiste, no mames, compadre, y le echarte las ganas, pues de Iquique volamos a Santiago de Chile, en el trayecto del vuelo, me puse a trabajar con él, a ver, esta palabra, ¿cómo podría ser esto? ¿Qué significa? Pues a reestructurar todo el show, compadre, todo el show, cuando llegué a Santiago de Chile, hice el show, ya la gente medio se rió, nos fuimos para el sur, fui hasta un lugar que se llamaba Valdivia, donde no sale el sol, hasta allá nos fuimos al casino, eran casinos que se llaman Andrins, en México no hay, pero me aventé seis casinos, bueno, van a ser Teguera de Camón, el último casino, la gente se paró, gritó, aplaudió, y no hombre, un exitazo, pero hasta el último show, nada, no, como para el tercer, cuarto show, empecé, no, pero sí pagué mi novatada, porque decía, yo estaba en español, pero realmente, sí somos culturas diferentes, por supuesto, por supuesto, y no tenías algún cuate ya en el medio, que te dijera, oye, aguas, precisamente cuando vayas a viajar, hace poquito platicamos con Jorge Falcón, y nos comentaba eso, él decía, oye, es que hasta en México, estando en México, no es el mismo show que de repente, o las mismas palabras que yo digo en el norte, que digo en el sur, y estamos hablando de México, no quiero pensar lo que pasa en Centroamérica, Sudamérica, y estaba viendo también en mis notas, que eres un éxito, por ejemplo, en Venezuela, te quiere mucho la gente de Colombia, te quiere mucho la gente de por allá, y ha sido precisamente eso, que te has adaptado al cambio, y has adaptado además, tu escrito, tu show, tu rutina. No, y no por nada, no por nada, mi querido Ceredonio, te han nombrado como embajador del humor en Centro y Sudamérica, o sea, también, cualquier persona se le denomina de esta manera, siendo un profesional, aparte de todo, siempre demostrando, y entregando todo por el público, mencionabas hace un momento, haciendo referencia a los personajes históricos, que son personas que se entregan, a la gente, que dejan todo por estar con la gente y demás, yo creo que hay una relación ahí contigo, mi querido Ceredonio, de una manera un poquito más íntima, en un escenario, tú con el público, dejas todo con tus personajes, entregas todo con tus personajes, y ¿sabes qué? Llega un momento en que das paz, llega un momento en que das alegría, no sé si lo has llegado a pensar de esa manera, mi querido Ceredonio. Fíjate que, pues hay dos facetas dentro de mi carrera, una es esta de las conferencias que doy, y otra es el humor, entonces no pueden chocar las dos, por ejemplo, ahorita hablábamos del tipo de humor que manejo, no puede ser contrastante, o sea, de hablar de que de repente agarra y púndale y órale y se pone, no, y porque doy las conferencias de unión familiar, de valores, de fe, de cariño, y este, entonces no pueden contrastar, les iba a platicar de, un día que fui a Panamá, me dieron las llaves de una ciudad, y decía mi esposa, porque cuando regresamos acá, pues yo vivo en el pueblo de Jolox, y había un conflicto con el agua, y me dije a una señora, oiga, ¿por qué no va a hablar con todos? Y le decía yo a mi esposa, capaz de que se me echan encima a todos, me decía, ¿cómo es posible que llegas a otro lugar que no es donde tú vives? Y la gente te recibe como te recibe, y pues valora lo que eres o lo que haces, y cuando llegas a tu pueblo, pues es distinto, cuando de repente viajaba yo a Estados Unidos, ya sabes, avión de primera clase, hotel de lujo, limusín, a veces ponían limusín en el sábado gigante para llevarte, y toda la cosa, y regresaba yo en avión de primera clase, y llegaba al aeropuerto, me metía al metro, llegaba a Indios Verdes, agarraba mi camión, llegaba a mi pueblo, y oye, nadie me pelaba. Pero es bonito, es bonito, fíjate que una de las cosas más hermosas que tengo de recuerdos, es precisamente dos cosas, una en Canadá, y la otra en Panamá. En Canadá, este, fui a, a trabajar al teatro, a Vancouver, al teatro principal en Vancouver, me llevó un señor que se llama Checo Negrete, que este, que es un tipazo también, y este, y fue maravilloso porque fueron a recibirme al, al aeropuerto, gente que había sido, empezado a ser mis fans desde lo de Parodiando, que es otra historia, ahorita se las platico, y me recibió en el aeropuerto, y ese día sí me sorprendió, porque pues ahí vas con tu mochilita, y tú esperando a ver que salió del aeropuerto, y de repente veo que llega una señora, y se para enfrente de mí, y se me queda viendo, y luego otra, y luego otros atrás, y hasta que, o sea, se estaban escondiendo la gente, y me hicieron una multitud ahí, iban unos jugadores de fútbol, no sé quiénes eran, y nada más se nos quedaban viendo así como, diciendo este, ¿quién será que todo el mundo lo está ahí? y se sacaban fotos, o sea, fue una cosa así que dices, no manches, esto es un sueño, ¿no? Bien bonito, me invitaron a comer, este, fuimos a comer y todo el rollo, ese día, amigo, el club de fans se encargó de hacer promoción al show, y gracias a Dios rompimos un récord en, ahí en Vancouver, ese récord no se había roto desde 1954, cuando un artista mexicano fue a Vancouver, y abarrotó el teatro, y por segunda vez en la historia, cuando voy yo, este, se hicieron dos filas, o sea, dos vueltas a la manzana, para que la gente, iba a hacer un show, se hicieron dos shows, ya no pudimos hacer el show al día siguiente, porque, este, pues ya había otros eventos, pero la gente pedía que se hiciera otro show, se rompió el récord, fue algo maravilloso, fue, este, y en Panamá, igual, cuando llego al aeropuerto, llegan personas con pancarta, la bienvenida a Cantinflas, y eso fue muy bonito, y este, porque iba yo saliendo del aeropuerto, y veo, primero, bienvenido Celedonio, vamos a Cantinflas, y así como salí, me doy la vuelta, y me meto al baño a pintarme los bigotes, porque no tenía yo bigotes, ya me pinté los bigotes, ya vuelvo a salir de Cantinflas, ya me ven, porque, o sea, sí me vieron, o sea, me vieron, pero, pues, esperaban ver a Cantinflas, pues algo así sin bigotes, y otra vez, ay no, ya me pinté los bigotes, y corre el chato, que pues, oh, ya saludando a todo el mundo, es una de las cosas más bonitas que he vivido, este, una anécdota, que cuando fuimos con el hijo de Cantinflas, porque el hijo de Cantinflas, terminó siendo mi compadre, padrino de mi hija, entonces, teníamos una amistad entrañable, coparito entrañable, así de cuadernos de doble raya, entonces, cuando vamos un día también a Panamá, un dueño de una aerolínea, nos invita a comer, y llegamos, no, es que yo quiero invitarlos a comer, llegamos, me sientan en la silla, y llego y me dice el señor, este, siéntese usted aquí, por favor, caballero, ya me siento, en la, esta de la, de la mesa, y al lado mi compadre, y llega el dueño de la aerolínea, y le dice, señor, este, le presento a Mario Arturo, el hijo de Cantinflas, pero me enseñaron a mí, y yo así de, no, el hijo es él, no, mi compadre se moría de la risa, no, 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 igual en sábado gigante, fuimos a una entrevista, y este, ponen, ves que ponen las estrellitas, hijo de Cantinflas, y este, y se le da un oye, y ya, me, me meten y me, yo ni vi la estrellita, y ya cuando abre, me dice, compadre, porque tiene una voz peculiar, compadre, estás en mi camerino, y el hijo de Cantinflas, ay, perdón, pero sí, era un tipazo, fíjate que, pues bueno, se ha hablado muchas, muchas cosas de él, pero tuve la oportunidad de, de vivir igual, los últimos, eh, años de, de su vida con él, convivir, y este, y entrañarle amistad que tuvimos, de verdad, eh, vivió momentos muy difíciles, muy sensibles, a lo último de su vida, y fui participe de eso, o sea, fui participe de, de este, en el aspecto de vivir con él, esas experiencias, de sentir cómo se sentía, de tratar de, de este, de cobijarlo, de estar con él, al igual que Tita Marves, que es este, un pan de Dios esa mujer, tiene un corazón muy, muy noble, y hace unos trabajos, que no le gusta que digamos, las cosas que hace, pero a mí me ha tocado ver, cosas que solamente una persona, con el corazón, tan grande lo puede hacer, y ella se dedica a eso, se dedica a eso, entonces, es, es, es maravilloso, lo que he vivido con Cantinflas, hombre, caramba. Claro, oye, y ahorita que hiciste la voz de tu, de tu compadre, me viene a la mente, el doblaje, que has hecho, por lo menos 100 voces. Sí, coparito, fíjate que este, pues por lo mismo de, de que tenemos la, la facilidad de, de hacer, de hacer las voces, de Cantinflas, de Cantinflas, el personaje, hizo una caricatura ahorita, para, para este, para la feria de Chapultepec, bueno, que ya la cerraron, verdad, pero se hizo, ahorita hay una atracción idéntica, en Guadalajara, que se llama Selva Mágica, ahí están, es una realidad virtual, coparito, donde la caricatura de Cantinflas, maneja un trenecito, entonces, de cuenta que, te subes, te pone los gogles esos, que de tercera dimensión, y los gogles, ves a Cantinflas, que está conduciendo el tren, pero al mismo tiempo, te lleva el trenecito, a hacer el recorrido, entonces, sientes la sensación, estás viendo, como Cantinflas, se le descompone la máquina, y se va por el tiempo, la máquina, hasta los años del caldo, ves a Hidalgo, ves a los aztecas, ves a los niños héroes, y te van narrando Cantinflas, y toda la historia de Cantinflas, esa voz la hice yo, en las caricaturas, el último que hemos hecho, maravilloso, de verdad, es apasionante, hacer todo ese rollo, pero, este, ocupar la voz, de Cantinflas, en los doblajes primeros, pues me ayudó, a buscar otras alternativas, a este, a aprender, a impostar la voz, a mí me gusta mucho, te decía, este, ocupar el, el arte, en hacer humor, por ejemplo, Homero Simpson, que decía, oye, Marge, que guillo travieso, mejor me voy a la cantina de Mo, voy a ir con mis cuates de unirraño, me voy a tomar un arte de cerveza, pero sí, es maravilloso, es maravilloso, de verdad, una de las, de las satisfacciones, que más, más, más me ha dado, esta carrera, es precisamente, lo de parodiando, tenía yo ya amistad, con mi compadre, y llegó un día, bueno, el día cuando ya iba yo a salir, precisamente estábamos preparando, lo de la película de Cantinflas, iba yo a salir de parodiando, y me dicen, oye, Celedonia, tenemos que, queremos que hagas este fin de semana, algo extraordinario, así, que digan, guau, le digo, oye, ¿por qué no me das chance, de ir a ver a mi compadre? Porque estábamos encerrados, ¿por qué no me das chance, de ir a ver a mi compadre? Y grabamos, como que me da unos zapatos, o me presta unos zapatos, y este, y pues que se vea, que hay cierta relación, y todo ese rollo, me dijo, oye, sí, a ver, pásame el teléfono de tu compadre, ya se les pasa el teléfono, y supuestamente la producción, me iba a hablar para hacer la grabación, llegó dos días antes de que se iba a grabar, y me empezaron a reclamar, oye, no, que tu compadre, que te iba a apoyar, y que no sé qué, y yo, pues, ahorita veo, y le hablaba yo a mi comadre, todavía no era mi comadre, y le hablaba yo, tita, este, ¿qué pasó con Mario? Le estoy marcando, y no me contesta, ¿qué crees? Dice, está fuera de México, y no puede ir con ti, digo, disculpa, y me cuelga, sentí bien feo, ese día, toda la noche estuve, y al otro día, pues, igual la producción me hablaron, oye, ¿qué pasó, Celedonio? ¿cómo es posible que nos hayas dicho que iban a grabar, y ya están las cámaras? No, pues, discúlpenme, es que no se pudo. La cosa es que llega el día de la grabación, pues, iba yo a hacer mi sketch, con los ojos hinchados, compadre, iba yo a hacer mi sketch, y de repente, este, el conductor así le, pues mira, Celedonio, queremos hacerte una sorpresa, está aquí el hijo de Cantinflas, que viene a felicitarte, y, palodiando, estamos aquí con el hijo de Cantinflas, y aparte, trae un regalo, ¿verdad? Y ya llega mi compadre. Pues mira, Celedonio, quiero decirte que, estos zapatos originales, y este sombrero originales de mi papá, los traigo para que los uses, de una vez, aquí en este. Y me hicieron ponerme los zapatos, y el sombrero originales. Mi compadre, siempre fue muy celoso, con las cosas personales de su papá, celoso en el aspecto de ser cuidadoso, Claro. Y un día me acuerdo que, ese sombrero me lo quise poner, y me dijo, no compadre, te van a arder los ojos, porque es fieltro viejo, el fieltro ser, y dije, ah, no quiere, ¿no? Igual los zapatos eran de chicharrón, de 1954, imagínate compadre. Entonces, a final de cuentas, este, me puse los zapatos, y el sombrero originales. Siempre digo que una señora, en el aeropuerto me dijo, oye, ¿por qué lloró cuando se puso los zapatos de Cantinflas? Pues es que me apretaban, señora. Pero sí, no hombre, un cotorreo con eso, del compadre. Y ya, pues ya, fue una de las cosas más maravillosas que me ha regalado. Siempre me ha cobijado con su gabardina Cantinflas. Por supuesto. Siempre he tratado. Te ha ido padrísimo. Oye, mi Clos L, antes de despedirnos, platícanos, ¿qué estás haciendo entonces? Ahorita, me decías que contrataciones, pues todavía alcanza, ¿o ya no? Para ahora, para este mes de diciembre. Fíjate que ahorita voy a empezar la semana que entra a filmar una película que se llama El Diablo del Muerto y yo. Vamos a empezar a filmar. Y tengo algunos eventos en línea, en línea igual por cuestiones de la pandemia y presenciales. O sea, ahorita no estoy haciendo realmente. Pero este, si, si es por aquí cerca del área metropolitana, pues si nos aventamos al espectáculo. El espectáculo que traigo ahorita, pues hacemos chistes, imitaciones, canciones y buen humor. Me invitaron ya aproximadamente para el 28 o 29, me parece, al programa este de Todos Quieren Fama en TV Azteca. Ok. Igual voy a estar por ahí. Con las Chupitos, ¿no? De hecho. Exactamente, con las Chupitos. Voy a estar también en este programa este de Venga la Alegría. Voy a estar el día 28. Ahí con ellos me invitaron a contar chistecillos por ahí. Pero este, pues es maravilloso. Andamos en la lucha de las superaciones del trabajo, pero como no hay trabajo, no hay superación en el chat. Así es que está ocurriendo. Tus redes sociales, mi querido Cele. Mis redes sociales, coparito, son Celedonio Comediante Núñez en Facebook. Y estoy en la otra página que se llama Cele, Celedonio Núñez, perdón, y este, donde está la carita de Cantimbras en blanco y negro, porque luego me dicen, es que hay muchas. Este, es una de Celedonio Núñez. Y tengo ahorita un programa, coparito, que sale todos los miércoles a las seis de la tarde, que se llama Un Cafecito con Samantha y Celedonio, que estamos haciendo por ahí a las seis de la tarde, todos los miércoles. donde tocamos ese tipo de temas, pues de recogimiento, de acercamiento, de acompañamiento, de reflexión. Porque mi esposa es bien, bien este, le gustan mucho esos temas. Y un día platicábamos en la noche, a punto de dormirnos, porque estaba leyendo un libro, bueno, releyendo, porque ahora ya se pone a releer sus libros, el libro de los hombres de Venus y las mujeres de Marte, las mujeres de Marte, no, los hombres de Marte y las mujeres de Venus. Y empezamos a tener un debate ahí, compadre, muy bueno con algunos libros que yo he leído. Y empezamos ahí. Y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto un día? Vamos a hacerlo tú y yo, vamos a platicar. Por eso está este rollo de un cafecito acá atrás. Exactamente. Y hacemos los miércoles el programa este, pues sin fines de lucro, simple y llanamente, este, entre amigos, cotorreando. Y este, sí ha tenido, gracias a Dios, ha tenido respuesta el rollito este. El último video de la vez pasada tuvimos ya 6.000 visitas. Guau. Muy bien. Muy bien. Sí, la gente nos ha, nos ha, nos ha seguido. Es el segundo programa. Y este, y pues, ahí estamos, ahí los invitamos para que nos sigan. Eso es dentro, eso es dentro de tu página, ¿verdad? Eso es dentro de tu página. Sí, amigo. Ok. Exactamente. Dentro de la página de Facebook está un cafecito con Samantha y Celonio. Y, y padre, ¿no? Porque la gente nos, nos manda fotos por inbox de que están tomando su café y toda la costa. Está bonito. Ahí los invito igual para que nos, nos vean. Por supuesto, lo vamos a ver e invitamos además a toda la gente que, que nos está viendo en este momento a que apoyemos a nuestro querido. Ahí, ahí está mi querido Leo. Ahí, pues mira, nada más talento. Hay muchísimo talento, 100% en el plano. orgullo además y hay que apoyarme. Lo que siempre decimos, hay que apoyarnos entre nosotros. Desde niño, eh. Desde niño, mi papá le decía a mi mamá, oye, tu hijo está lento. Oye, un último chiste antes de despedirnos, mi cele. Tú dime el tema y yo te lo cuento, compadito, del tema que quieras. A ver, Lito. Locutores. De locutores. Dice que de repente está un locutor con su micrófono arriba de un poste. Pero hasta la manga de borracho. Imagínatelo, imagínatelo. Arriba del poste parado, así como soldadito con su micrófono. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Buenos días, buenos días. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana para todos ustedes. Estamos aquí en el poste. Estamos en el poste viendo cómo va a salir el sol, señoras, señores. Y de repente pasa un policía, lo ve, que está hablando como merolítico. Dije, oiga. Y aquel, ¿qué tal mi querido policía? Buenos días, buenos días. Qué bonito informe, señor policía. Mire, ya son las seis cincuenta y siete. Oiga, ven de cobijas, le dice. No, dice, bájese, no me bajo, bájese. Que no me bajo, mi querido policía, no me bajo, no me bajo, no me bajo. Y dice, si no se baja, le saco la pistola. Ah, no, dice, con promesa, sí me bajo. Y se baja el locutor. O sea, cuando baja el policía, le da un macanazo. Pobrecito. Y el otro agarra el micrófono y le regresa el trancazo al policía. Bolas. Y el otro con el macanazo, ¡fum! Y el otro con el micrófono, ¡fum! Hasta que el policía dice, méndigo, estúpido, este pavoso, ¿qué? ¿Se creó usted locutor o qué? De seguro un irradio. No, señor, dice, ¿qué no sabe quién soy? Dice, caray, no sé quién es, señor. Véame bien, ¿quién soy? Y el policía, pues, empieza así como que a recular para atrás, ¿no? No, no sé, señor, ¿quién es usted? En su mente el policía decía, caray, a lo mejor es el piolín, ¿no? Algo así. No, vamos, no. No, dice, no sé quién es, señor. Véame bien, no, no sé quién es. Y le pone un microfonazo, ¡fum! al policía. Y el policía, ya, tranquilo, señor, discúlpeme, falta de memoria, no, no lo reconocí, dice, sí, señor, falta de memoria, soy el locutor que estaba arriba del poste, dice. Muy bueno, muy bueno. Oye, pues, a mí me gustaría muchísimo, mi querida Celedonio, que si nos puedes hacer el honor y el gran favor de despedir este programa, digo, regularmente nosotros cerramos este programa, pero que tú puedas cerrar este programa siendo Cantinflas, ¿te podrá? Claro que sí. A ver, señor Mario Moreno, le hablan por aquí. Pues, mírse francamente, joven de que no hay derecho, porque mírse francamente, que, 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 no, de ver ese plano, mírse, querido pueblo, yo estoy delante de ustedes y a ustedes delante de mí, y es una cosa, ahora sí, como quien dice, que nadie lo puede tener, porque mírse, que, 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 no, señor, nos vamos, porque nos vamos, y no quisiéramos irnos, pero, oiga, así como quien dice, aquí mi querido Leonardo dice, que nos vayamos y nos vamos, oiga, este, pórtenseme bonito, sean felices, y mantengan siempre una sonrisa en el rostro, ay, ay, ay. Muy bien, muy bien, muy bien, pues ahora sí, nos despedimos, me quedo Marito, gracias Celedonio, de verdad, muchísimas gracias, todo el éxito del mundo, muchas bendiciones, y esperamos verte, vernos en vivo, y a todo color, ya, cara a cara, ¿no? Disfrutamos de tus grandes shows, muchas gracias, gracias Marito, gracias a ustedes, adiós, hasta la próxima, se pongan los sobrevivientes de UNE Radio, bye bye.